Rey Blanco B2 Rey Blanco B2 Muy bien, ¿qué más dice? Dama C3 Dama C3 ¿Y después? A4 El Rey A4 ¿Qué está pasando ahí? Ella le dice Jaqueline ¿Y llegó acompañada o llegó sola? Sola Entonces, ¿qué va a hacer el Rey? Sácalo Ajá, usa las dos manos Sácalo Y entonces luego decimos que el Rey camina ¿hacia dónde? Hacia abajo ¿Por qué ahí? Porque no puede ser juntos Ahí están juntos Perfecto, están juntos entonces ahí Y luego la canción dice Y no se pone ¿Dónde no lo vas a poner? Ponlo ahí arriba Y no se pone Frente Frente al otro Rey ¿Y se puede? Devolver Devolver Perfecto ¿Cómo te llaman hijo? Eugenia ¿Y en cuál escuela estás? Juan Francisco Javier ¿En qué año? Quinto A Perfecto, muchas gracias